¡Gol! ¡Uñón! Apareció el emblema, apareció el capitán, apareció Correa para acomodar las cosas, esta vez el sí pudo contra Bértolet y Uñón está ganando en Santa Fe en el 15 de abril a los 13 minutos del segundo tiempo, Uruguayo, Uruguayo retumba en el estadio por Correa, Uñón 1, Patronato 0 ¡Qué poquito que le duró Patronato la alegría del penal atajado, ¿no? Otra vez con otra pelota detenida Con Correa metido en el área, parece estar en posición adelantada Cuando viene ese movimiento, después a él lo vamos a encontrar habilitado La cuestión es que Correa se transforma en goleador de unión en el certamen Le da a Alta Tengue la posibilidad de recuperarse de... ¡Gol! 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 ¡Gol!